La concejala de Cultura Rosa Martínez y la directora de Pechacuchanay de Orihuela, Concha Montijano, han presentado el volumen número 3 de esta actividad que se celebrará el próximo martes, día 21, a las 20.20 horas en la Biblioteca Municipal María Moliner. Martínez ha destacado la gran aceptación que ha tenido las dos ediciones anteriores por el formato que permite escuchar una conferencia dinámica, divertida y que se da una visión general de todo lo que se mueve en Orihuela. Montijano ha recordado que esta idea ya se lleva a cabo en más de 700 ciudades de todo el mundo y que se trata de que cada participante cuente con el apoyo de 20 imágenes que se mantienen 20 segundos, cada una 6 minutos y 40 segundos en total, su idea o proyecto, de esta forma lo expresan. La intención es reflejar la actividad que se desarrolla en Orihuela, tanto de gente joven como de otra gente que ya tiene encaminada su trayectoria profesional. Es una idea original que se hace en más de 700 ciudades del mundo. Son 20 imágenes y 20 segundos lo que cada uno de los representantes, de los participantes, tiene para explicar su proyecto, su idea o su actividad. Y, bueno, pues dibuja el panorama cultural de Orihuela y también hay participantes de otras ciudades. Pero, sobre todo, queremos reflejar ahí la actividad que se realiza en Orihuela, tanto de gente joven como de gente que ya tiene una trayectoria. Pero muy interesante para hacerla llegar, como ha dicho la concejala, hacerla llegar al público de una manera dinámica, fresca y divertida, por ese formato que tiene de rapidez, en el que en 6 minutos 40 segundos, con esas 20 imágenes y esos 20 segundos de exposición, cada uno de los participantes cuenta su actividad. En esta ocasión participarán ocho personas o grupos que contarán su proyecto. Se trata de Arantxa Alonso, una ingeniera que hablará de las mejores genéticas de productos tradicionales de la huerta, como el tomate. De Pedro Yaudes, un joven de 17 años que tiene una compañía de teatro, actividad a la que se quiere dedicar sus estudios y su vida. También se ha hablado de su trabajo y de sus viajes chaputrigueros, así como el Instituto de Enseñanza Secundaria, el IES Benejuzar, para presentar con cinco alumnos su proyecto de autoescuela. Auralaria expondrá su trabajo sobre poesía escénica, porque coincide con el día del libro y se quiere que la literatura esté presente en estos actos, según Concha Montijano así lo ha hecho público. Fulgencio Bermonte, director del MUDIC, hablará del Museo de la Ciencia y de fuera llegarán también Fru, Star Fru, un grupo de arquitectas que tienen una visión vanguardista de su trabajo, y Lola Jiménez, que es una arquitecta murciana que trabaja dentro del proyecto del barrio de Vistabella de su ciudad para contar, una actividad que realizan como asociación de vecinos. La moderadora de todos ellos será Mari Carmen Sánchez, directora en funciones de la biblioteca. En las dos anteriores ediciones se ha llenado el claustro del recinto, con más de 200 personas en cada una de ellas, y es que el Pechacucha ha llegado para quedarse, así lo ha afirmado su directora. La biblioteca ha sido un revulsivo dentro de la actividad cultural de Orihuela y queríamos también que tuviera una presencia en esta tercera edición del Pechacucha, que lo más interesante es un poco el balance que he hecho al principio de la colaboración con las instituciones para poner en marcha proyectos interesantes y la aceptación que ha tenido en Orihuela las dos anteriores ediciones. Esto es una organización sin ánimo de lucro y las dos anteriores ediciones han tenido una gran aceptación. El claustro de la biblioteca se ha llenado completamente y más de 200 personas han presenciado estos Pechacuchas que han llegado para quedarse a Orihuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!